¿Sabes qué es el carbón activado? Descubramos sus beneficios. Los beneficios y usos para la salud del carbón en polvo, también conocido como carbón activado. El carbón normal se procesa y calienta para obtener polvo de carbón activado. Este puede usarse para todo tipo de propósitos. Puedes utilizarlo como un fantástico blanqueador de dientes. Simplemente cepilla tus dientes con esto una o dos veces por semana. Esto eliminará las manchas y la acumulación de placa. Esto también funcionará para eliminar la fuente del mal aliento. El carbón activado funciona porque es muy poroso y provoca la absorción de toxinas. Se utiliza en medicina en grandes dosis para ayudar a quienes han sufrido una sobredosis de sustancias químicas, medicamentos y toxinas. Se puede conseguir una limpieza digestiva tomando 10 gramos de carbón activado en polvo una hora y media antes de cada comida. Asegúrese de beber mucha agua. Esto limpiará las toxinas del tracto digestivo, reduciendo eficazmente los dolores articulares y musculares. También tendrás más energía y una mayor función cognitiva. El carbón activado también se utiliza en filtros de agua para eliminar sustancias químicas nocivas, especialmente del agua del grifo. Los filtros de las peceras de acuario se pueden cargar con carbón en polvo para eliminar el amoníaco de los desechos de peces y otras toxinas del agua. Esto ayuda a sus mascotas a mantenerse saludables. Se puede aplicar sobre picaduras de abejas y mosquitos. Simplemente agregue una cucharada del polvo a un poco de manteca de cacao o aceite de coco. Frote la piel con esto, regularmente durante algunas horas o hasta que el dolor desaparezca. El carbón activado combinado con gel de aloe vera se puede aplicar directamente en el rostro para tratar el acné y las espinillas. También se ha demostrado que reduce los niveles de colesterol, previniendo también la esclerosis en el corazón y los vasos sanguíneos coronarios. Asegúrese de consultar a un médico antes de tomar suplementos de carbón, ya que puede interferir con cualquier medicamento recetado. Si conoce otros usos del carbón activado, compártalo con nosotros para aprender todos juntos. Si te gusta el vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esto ayuda mucho al canal. Muchas gracias. Esta información es solo para fines educativos y no debe tomarse como un sustituto del consejo médico o de salud profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta sobre sus síntomas o condición médica antes de tomar remedios caseros o suplementos. Recordemos siempre que nuestra salud depende mucho de nuestros buenos hábitos.